Hola a todos, yo soy Nani, bienvenidos una vez más a mi canal, pero si es la primera vez que me ves te invito a que te suscribas. También te invito a que me sigas a través de mis redes sociales, en ellas me encuentras como Nani Makeup GT. En el video de hoy vamos a hablar un poco de cuidado del cabello y de la piel de forma natural empleando aceite de semilla de uva. Te voy a mostrar cuáles son los beneficios y cómo usarlos. Si quieres saber todo esto no dejes de ver este video. Bueno, comienzo contándoles que no sabía de la existencia de este aceite y fue mi hermana quien lo encontró, lo compró y me dijo, es perfecto y yo, ¿y qué es eso? Y no, es un aceite buenísimo para la piel, para el cabello y me dediqué un poco a investigar y encontré que tiene toda la razón. Es súper antioxidante, tiene mucha vitamina E y es perfecto para hidratar nuestra piel y nuestro cabello. Uso tanto en la cocina como para el cuidado del cabello y de la piel, o sea el uso tópico, está muy recomendado ya que realmente es un excelente antioxidante. Te ayuda a eliminar todos estos radicales libres y a mantener tu piel mucho más linda, hidratada e igual tu cabello. Estuve buscando formas de usarlo como en mascarilla y encontré que aplicarlo directamente sobre la piel y el cabello es lo ideal. Bueno, vamos a comenzar con el tratamiento del cabello y luego vamos a hacer el del rostro. Lo que vamos a hacer es aplicar directamente unas cuantas gotas en la palma de la mano y luego distribuirlo por todo el cabello y masajear un poco. Y esto lo vamos a dejar 20 minutos. Entonces como les comenté, este es el que conseguí. Vamos a colocar un poco, realmente no tiene ningún tipo de olor. Lo esparcimos por las palmas de las manos y comenzamos a aplicarlo primero de medios a punta y luego vamos a ir subiendo poco a poco. Si tienes el cabello graso te recomiendo que solo lo apliques de medios a puntas y no tanto en la parte superior o en la raíz del pelo. Yo lo tengo entre graso y normal y aparte quiero probar que tal así que lo voy a aplicar en todo el cabello. Masajeamos un poco y luego lo hacemos en la otra mitad. Realmente yo prefiero siempre hacer primero, dividir el cabello en dos. Primero aplico en un lado y después en el otro. Me es mucho más cómodo que hacerlo en todo el cabello directamente. Entonces primero de medios a puntas. Realmente yo quiero como concentrar todo en las puntas porque es lo que más se seca y lo que más necesita como hidratación profunda. Y luego vamos subiendo. El cabello nos va a quedar así súper grasoso. Masajeamos un poco la raíz para que todo, todo, todas las cosas, los beneficios de este aceite súper bueno logren llegar a todas partes del cabello. Lo nutre, lo hidrate y haga que se vea mucho más lindo. Y luego que lo tenemos aplicado en todo el cabello, recogemos y esperamos 20 minutos. Ahora vamos al tratamiento del rostro y es exactamente lo mismo. Voy a colocar unas cuantas gotas en la palma de la mano y luego con el dedo anular, que es el que tiene menos fuerza, voy a ir contorneando todo el rostro, aplicándolo por todo el rostro. La reseña que encontré decía que la absorción era súper rápida, vamos a ver qué tal. Y que además no quedaba pesada la piel, que se sentía muy agradable. Masajear con la yema de los dedos todo el rostro para activar la circulación y que de esta manera la absorción de todos los nutrientes de este aceite sea mucho más rápida. Estoy muy conforme con la absorción en la piel porque noten que no se ve excesivamente grasoso como cuando aplicamos aceite de oliva o aceite de almendra. Y no está, o sea, obviamente se nota que aplicamos algo, pero no está así súper grasosa y me gusta. Voy a esperar también unos 15 minutos y me voy a dar una ducha, voy a lavar el cabello de forma normal y mi cara de forma normal. Y después de que esté listo les muestro los resultados y cómo se siente. Bueno y después que lo dejé los 20 minutos en el cabello y los 15 minutos en la piel, lavé mi cabello como de costumbre. Igual mi rostro, o sea, me dio una ducha completa. Los resultados fueron muy buenos. Realmente pasaba los dedos por mi cabello húmedo y salía muy fácilmente. Estaba muy suave e hidratado. Igual mi rostro, la absorción me gustó muchísimo. No me sentí nunca empegustada o con los poros tapados, sino que se absorbió perfectamente. Y la piel al final me quedó súper suavecita. Me maquillé como de costumbre con mis productos normales. Hice que el cabello con secador y cepillo redondo y este es el resultado. Realmente me encantó, le aportó mucho brillo, suavidad y movimiento al cabello. Entonces con una sola aplicación se nota la diferencia de la suavidad del cabello. Igual en la piel se queda súper suave e hidratada. No la sentí cartonada. Y yo siempre que me lavo la cara, después cuando se... Si no me aplico crema inmediatamente queda como que pieza cartonada porque la tengo muy seca. Entonces voy a usar este aceite de semillas de uva una vez a la semana durante un mes. Y voy a ir publicando en mis redes sociales cómo me va, si de verdad los cambios permanecen en el tiempo, si aumentan los beneficios con el uso. Así que si no me sigues debes ir a hacerlo ya. Y bueno, este fue todo el video. Espero que se animen a usarlo. Y ustedes también me cuenten qué sintieron cuando lo aplicaron. Cómo le fue, si ya sabían de él porque realmente yo no lo conocía. Y me estaba perdiendo de todos los beneficios que tiene este aceite. Déjame un like, comparte con tus amigos, suscríbete a mi canal y nos vemos en la próxima. Bye. Bye. Bye.